Muy buenas tardes, Roberto Sara de toda la teleaudiencia de ABC Noticias Mediodía. Esta mañana desde las 8 aproximadamente, diferentes estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas se reunieron en la Plaza Uruguaya para hacer lo que sería la marcha por la educación. También se sumaron docentes del Sindicato Nacional de Directores, de la OPTEP, también de la Unión Nacional de Educadores, todos presentes para apoyar los reclamos, digo bien, de los estudiantes. Se referían ellos, por ejemplo, al aumento de la inversión que nosotros tenemos como país desde el Producto Interno Bruto, también lo que sería la triplicación de los fondos de gratuidad y también que llegue el almuerzo y el desayuno escolar a todas las instituciones de nuestro país. Esos serían los tres reclamos principales de los estudiantes. Ellos pudieron hablar con el Ministro de Hacienda, realmente, Benigno López, y también quisieron hablar con autoridades del Ministerio de Educación, pero no tuvieron ninguna respuesta. Vamos a acercarnos a Ana Yala, ella es Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional, para que nos comente realmente qué es lo que ellos esperaban del Ministro de Educación, Eduardo Peta, y también, por supuesto, del Viceministro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por el espacio. Nosotros esperábamos hoy más bien una respuesta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda. Por parte del Ministerio de Hacienda tuvimos una respuesta positiva. El Ministro de Educación, lastimosamente hasta ahora, sigue sin pronunciarse, sigue sin responder, sigue sin convocar a una reunión, sin dar ninguna respuesta al estudiantado. Más de 5.000 estudiantes hoy nos movilizamos y Eduardo Peta no dio respuesta. Sin embargo, fuimos convocados a una reunión por el Viceministro para las 2 de la tarde. Entonces hoy los dirigentes estudiantiles de todos los colegios que tuvimos hoy presentes nos estaremos reuniendo, primeramente nosotros para acordar ciertos puntos y luego venimos a la reunión propuesta por el Ministerio de Educación. Si bien esta marcha se realizó aquí en el centro de Asunción y estuvieron varios colegios, de Fernando de la Mora, de Luque, por ejemplo, ¿cuáles son las movilizaciones que se estuvieron dando también en el interior del país y si esto va a continuar, por supuesto? Bueno, en el interior del país los colegios se organizaron desde sus propios distritos, ellos siempre apoyando, ya que también ellos sufren de un montón de carencias. Es verdad el hecho de que ahí hay un montón de necesidades que acá no se da y allá menos aún se visibiliza. O sea, acá en el centro del país tenemos colegios súper precarizados, como por ejemplo el Dalkis, que es el colegio más precarizado de Asunción y existen realidades mucho más duras en el interior que no son visibilizadas. Nuestros compañeros se movilizaron desde allá y nosotros estamos acá en representación de ellos también y de todos nuestros compañeros de chicos de nuestra edad que ni siquiera pueden ser parte ahora mismo del sistema educativo. Muy bien lo que expresaba entonces Ana Ayala, ya es presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional. Vamos a escuchar también algunos reclamos que tenían, por ejemplo, otros alumnos del colegio Nuestra Señora de la Asunción y también de lo que sería el Colegio República Argentina. Estuvimos perdiendo en el primer semestre muchas horas de clase, varios docentes con falta de rubros, por ejemplo, también. En nuestro colegio, en la secundaria no tenemos lo que es el almuerzo escolar, a los de la primaria solamente le están dando. Estuvimos ya haciendo varias notas sobre eso y queremos que en nuestro colegio también tengamos la secundaria, el almuerzo escolar. Sería también para mejor educación lo que estamos viniendo acá. Nuestros maestros, digamos, muchos dicen cumplir ahora, pero están yéndose y tipo nos dan solo trabajo y ahí están en clase o salen otra vez y van a otros cursos. Y estamos más acá porque queremos que nuestro colegio también sea beneficiado en esto. Como saben, República Argentina es un colegio que también es un patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que haya una mejora en nuestro colegio principalmente también. Los reclamos específicos que tenemos es que necesitamos la reposición de rubros del colegio. Son 200 horas que se fugó del sistema y eso a nosotros nos perjudica como estudiantes porque no estamos recibiendo la formación que necesitamos. También tenemos algunos docentes que están viniendo y no están cobrando por lo que ellos están haciendo. Están viniendo a honores por pasión a la camiseta y eso tampoco no es correcto porque ellos dejan a sus familias y no están recibiendo la remuneración para lo que ellos fueron capacitados. Otro punto importante de nuestro colegio sería que el ministerio no está queriendo sacar el título de colegio nacional. ¿Y qué pasa si eso sucede? Vamos a hacer un colegio privado subvencionado y eso va a ser un golpe muy fuerte para la comunidad de la zona porque bien claro está que los de la zona Nuestra Señora de la Asunción somos personas humildes que no tenemos el dinero suficiente para poder pagar una cubota mensual. Esos son entonces reclamos específicos de los alumnos de diferentes colegios públicos de nuestro país. Mientras ellos estaban realizando la marcha desde la Plaza Uruguaya hasta lo que sería el Ministerio de Educación hubo una serie de inconvenientes pero ya aquí una vez que se estuvieron congregando frente mismo a esta cartera del Estado empezaron a tirar de repente algunos que otros fuegos artificiales pirotecnia y dos alumnos resultaron heridos pero fueron nada más heridas leves. Ellos fueron llevados al hospital y reportaron que en realidad no hubo ningún herido de mucha gravedad Roberto Sara.